No me van a derrumbar y tú te vas a morir, solo debes resistir, el pueblo nos va a ayudar, tú no te vas a secar, juntos vamos a seguir. Estás muy contaminado y te van a proteger, eso debe suceder, pues la ley ya han reformado y la tienen que aplicar, sin tener contemplación, esa es la solución, si te quieren ayudar. No me van a derrumbar y tú te vas a morir, solo debes resistir, el pueblo nos va a ayudar, tú no te vas a secar, juntos vamos a seguir. No me van a derrumbar y tú te vas a morir, solo debes resistir, el pueblo nos va a ayudar, tú no te vas a secar, juntos vamos a seguir. Yo también estoy desecho y me tienen olvidado Aún me encuentro levantado, erguido sobre tu lecho Con mi estructura maltrecha, prestando a tule un servicio Para mí es un sacrificio, pero yo aguanto la becha No te vas a derrumbar y tú te vas a morir Solo debes resistir, el pueblo nos va a ayudar Tú no te vas a secar, juntos vamos a seguir No me van a derrumbar y tú te vas a morir Solo debes resistir, el pueblo nos va a ayudar Tú no te vas a secar, juntos vamos a seguir Escucha pueblo suliano, el amendo de un coloso Tu puente largo celoso, por los dos metan la mano No nos deje acabar, todavía hay solución Si se ponen en acción, aún nos pueden salvar No me van a derrumbar y tú te vas a morir Solo debes resistir, el pueblo nos va a ayudar Tú no te vas a secar, juntos vamos a seguir No me van a derrumbar y tú te vas a morir Solo debes resistir, el pueblo nos va a ayudar Tú no te vas a secar, juntos vamos a seguir